Noticia Internacional En materia internacional tenemos que asesinan a 5 personas que acampaban entre Manizales y Neira. Autoridades confirmaron el asesinato de un grupo de turista que acampaba en una zona verde entre Manizales y Neira, en el departamento de Caldas. Según el alcalde de Manizales Octavio Cardona, el ataque contra el grupo de personas ocurrió en la quebrada Llano Grande, en horas de la madrugada. Cito, estaban acampando un grupo de personas en el lugar y a eso de las 3 de la mañana llegan unos sujetos armados con machetes y con armas de fuego y sin ningún tipo de discusión proceden a eliminar a las personas que estaban allí, detalló Cardona. Una persona que conformaba el grupo logró huir y está bajo la custodia de las autoridades, a quienes les entregará detalles de lo ocurrido. El alcalde Octavio Cardona también informó que una de las víctimas de la balacera es un comerciante de la ciudad de Manizales, un hombre que trabajaba en una discoteca de la capital de Caldas. Unidades de criminalística de la Fiscalía realizan las labores de levantamiento de los cinco cuerpos y se investiga el hecho que preocupa a las autoridades locales porque en la zona no operan bandas criminales. En el sector no hemos tenido hechos de delincuencia en los últimos años. Es un lugar tranquilo, es un lugar en el que tradicionalmente muchas personas van a acampar. Justamente lo que se tiene allí son unos generosos potreros de una hacienda cercada con una quebrada absolutamente transparente que le permite a las personas acampar y hacer fogata. Así lo afirmó Cardona. Ya por último, el alcalde de Manizales manifestó que el hecho causa indignación y sorpresa, ya que en el sector no tenemos presencia de bandas criminales. Para Noticia, Impacto.